Hola, espero que estés muy bien, el tema de este video es ¿Los Simpsons lo vuelven a hacer? ¿Prediten que Kamala Harris será presidenta de los Estados Unidos? Sin duda, los Simpsons son parte de la cultura popular y sus episodios sirven como referencia a la actualidad cotidianamente. No solo en memes, sino también por las increíbles predicciones que hicieron a lo largo de sus 32 años. Aunque algunas coincidencias pueden ser rebuscadas, hubo una irrefutable que estremeció a todos. La llegada a la presidencia de Donald Trump. Ese mismo episodio dio una pista muy importante sobre su sucesor. Y de cumplirse, Kamala Harris será la primera mandataria de Estados Unidos. Se trata del capítulo 243 del 19 de marzo de 2000 de la temporada 11, capítulo 17 de la icónica serie, llamado Bart el futuro. Allí la familia Simpsons se dirige a un casino indio. Y Bart quiere apostar, pero no la van a entrar. Así que se cola por otro lado y se mete a la caja de un títere. Luego ya intenta meterse, pero lo cogen. Estos guardias lo llevan a un lugar donde está el jefe del casino. El cual le dice que le mostrará algo sobre su futuro. Así que prende una llama y Bart empieza a mirar la llama. Bueno, la llama le muestra su futuro dentro de 30 años, exactamente en el año 2030. Las situaciones de los Simpsons son muy diferentes. Mientras a Bart no le alcanza para pagar por toallas y debe vivir con Martin. Lisa es nada más ni nada menos que la presidente de Estados Unidos. Y como es el futuro, obviamente todo ha cambiado. Como se ve también, Omar y Homero están viejitos, pero están con una tecnología virtual y diciendo que es que están comiendo helado virtual. Entonces, Bart va y le pide ayuda a ellos. Que le ayuden económicamente, porque él quiere crear una banda y no tiene los recursos económicos ni nada para crearla y poderla hacerla con Martin. Así que como Bart necesita ayuda, va a visitar a Lisa, la cual es la presidenta de los Estados Unidos. Para pedirle que le ayude económicamente con su banda. Entonces se maestraliza dando un discurso sobre los cambios que va a hacer en el país. Pero la sorprendente coincidencia se dio cuando la jefa de estado nombró a su predecesor en el cargo. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. Expresa ante un cuadro que muestra la crisis económica que dejó el magnate 16 años después. Trump realmente llegó al poder en las elecciones de 2016 en la predicción más asombrosa de la serie. Si bien, en ese momento el millonario coqueteaba con la idea de postularse en una utopía e imaginarlo al frente de Estados Unidos. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del... Bueno, ahora después de esta predicción nueva de los Simpson, dime tú qué piensas, ¿que en serio lo olvidaron hacer o que solo es una increíble coincidencia? Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.